Hola amigos, buenas noches, les habla José de Kimstar y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de este dispositivo electrónico que se lo llama tacómetro sirve para medir las devoluciones por minuto de objetos en rotación que pueden ser ejes, ventiladores, motores y cualquier otro objeto que vaya rotando este dispositivo viene ya con tres cintas reflectantes, acá ustedes pueden ver son tres cintas reflectantes y su catálogo este estuche para de repente ustedes puedan llevarlo al trabajo en su cajita vamos a ver, tiene dos botones para simplificar el uso de este dispositivo este botón donde dice MEM es justamente el botón de la memoria que puede guardar 20 datos en específico y este botón donde dice TEST es justamente para el testeo o el monitoreo de las revoluciones por minuto del objeto que se vaya a medir ¿y cómo se mide? pues bueno, nos entregan esta cinta reflectante con un adhesivo en la parte de atrás justamente para que podamos cortar un pedazo, lo cortamos, en mi caso no lo voy a hacer y lo quitan este, bueno el papel que protege el pegamento y lo pegan, puede ser digamos a un eje que vamos a imaginar es este que va rotando obviamente y junto a la cinta ¿bien? entonces, ¿qué es lo que pasa? esta cinta reflectante es justamente para que cuando ustedes aprieten el botón de testeo el láser al proyectar la luz haga que rebote esa intensidad de luz hacia el dispositivo y así se pueda leer las revoluciones por minuto ¿bien? no sé si logran apreciar el láser ¿se logra apreciar? ese rato, ese rato se lo apreció ¿así? así, bien yo voy a simular voy a hacer esto, voy a mover constantemente la cinta ¿ya? y van a ver ustedes acá como se muestra, ahorita está en blanco ¿si? aprieto está en cero, si ustedes fijan y hago esto, fíjense ¿ven como muestra los datos? 652, 400, 500 rpms, o sea, revoluciones por minuto y así sucesivamente puedo hacer más rápido 700 más rápido 800 bueno, no logro hacer más rápido ahí está, 800, etc. ¿bien? así de sencillo ustedes quieren ver las revoluciones que se pudo obtener con el dispositivo pues fácil simplemente tienen que apretar el botón de memoria y este te va a lanzar tres dígitos uno que son la revolución mínima la revolución promedio y la revolución máxima aprieto una vez y dice el primero 610 824 y 409 son tres parámetros que nos lanza ¿bien? entonces eso sería todo prácticamente en el catálogo nos indica cuánto es el rango de medición a ver vamos a verlo desde 2,5 revoluciones por minuto hasta 99,999 revoluciones por minuto ¿bien? eso sería todo recuerden suscribirse a nuestro canal y si nos están mirando desde nuestra página de Facebook denle like somos Kimstar y pues nada más hasta la próxima chau chau